Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Este proceso del 6 de diciembre exactamente, fue certificado y validado por los venezolanos y venezolanas. Yo creo que es importante decirlo, que los venezolanos y venezolanas le dijimos al mundo, queremos paz, queremos reencuentro, les exigimos respeto al mundo, porque aquí en Venezuela dirimimos las diferencias a través del ejercicio del voto, a través del sufragio, a través de ese derecho humano que nos da a nosotros la Constitución. Y bueno, y esperando en el nombre poderoso de Jesús, que el 5 de diciembre se instale la Asamblea Nacional y venga el 5 de enero, disculpa, el 5 de enero en el nombre de Dios se instalará esa nueva Asamblea Nacional, donde allí se van a reencontrar nuevamente las organizaciones con fines políticos y avanzaremos y enrumbaremos este país en la paz, en la estabilidad y por supuesto, pues bueno, en las bendiciones, mi señor Jesucristo, porque este país le pertenece a Dios. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia